Bueno, hoy presentamos la estrategia de desarrollo de la marca de la ciudad. Una marca que no es una marca del ayuntamiento, es una marca de toda la ciudad. Una marca que nos va a promocionar fuera, pero también que nos va a representar dentro. Una marca de la que nos sintamos especialmente orgullosos. Aquellos que vivimos en Santa Cruz, o aquellos que no viven en Santa Cruz, pero todos los días vienen a trabajar o a visitar nuestra ciudad. Esa marca nos representa a todos. Somos la capital de Tenerife y Santa Cruz es el corazón de Tenerife. La clave de esta marca son los dos corazones centrales, que es el significado del punto de encuentro, del punto de partida, del lugar que los visitantes deben de comprender, que tienen que tomar como inicio de su conocimiento de la isla. Es también el espíritu de los chicharreros, el corazón son los sentimientos, la relación entre las personas, son los encuentros entre las empresas. Digamos que es un poco el encuentro entre naturaleza y mar, tierra y mar, anaga y mar. Digamos que es la clave de esta marca y la casualidad de que tuviera una justo en medio que nos ha permitido construir un corazón que es un corazón, es una A, y es un símbolo de localización y de flecha de posicionamiento. Nos encontramos en un día importante porque para el sector turístico es fundamental el contar con una marca estratégica, una marca potente, como la que ha creado Santa Cruz de Tenerife, que es el corazón de Tenerife, una isla muy turística a la que cada año llegan más de 5 millones de habitantes y en la cual la capital presta una labor importantísima. Cada vez somos más turísticos, cada vez somos más conocidos en Europa y en el mundo y desde luego que el día de hoy, como digo, es un día importantísimo para todos los hoteleros y para el turismo de la ciudad. ¡Gracias!